Muchas gracias, Sonia. Bueno, primero que nada agradecer la invitación para que presente parte de lo que hago. Pido disculpas por hacerlo en español. Como mencionaron, soy profesor en la Universidad Católica. Al final de la charla les mostraré algunas imágenes y también haré alguna brincadeira con mi universidad. Y tenemos recientemente, hemos formado un centro de investigación interdisciplinaria y también les mostraré algo de eso. Como el título de la charla dice, quiero hablarles de síntesis electroquímica aplicada a las nanopartículas, nanorots, diferentes formas. Porque obviamente todo lo que es nanotecnología ha adquirido mucha relevancia y tiene mucho impacto en los desarrollos tecnológicos. Entonces les voy a hacer una pequeña introducción de por qué yo me interesan nanopartículas. Cómo mi investigación derivó hacia el intentar controlar el tamaño de las partículas. Cuáles son los sistemas que estamos trabajando. Cómo hemos sintetizado nanorots de níquel, hierro, óxidos de hierro. Y una parte también que es en la que mantenemos la colaboración, lo mismo aplicado a la parte ambiental. ¿Por qué me interesaron las nanopartículas? ¿O por qué nos interesan mucho las nanopartículas? Obviamente porque su área superficial es muy diferente del material bulk. Es mucho mayor. Y eso implica que la relación área-volumen también es totalmente diferente a los materiales que conocemos o que ocupamos frecuentemente. Las propiedades de absorción a veces son diferentes del mismo material pero en tamaño macro. La energía superficial pasa a ser vital al tratar de interpretar estos fenómenos de absorción en un material macroscópico o en una nanopartícula. Y ahí aparece la pregunta, ¿pueden las técnicas electroquímicas tener algún efecto o se pueden ver afectadas por el tamaño de las partículas? Y también, de hecho, las aplicaciones que ellas tienen. Bueno, les cuento un poco por qué yo llegué ahí. Cuando estaba en Valparaíso, como mencionó Sonia, yo partí en la parte de polímeros conductores. Pero mi postdoctorado fue hecho en semiconductores. Entonces, nos dedicamos a la síntesis de semiconductores y uno de ellos son los seleniuro de cobre. Y nosotros estudiábamos cómo obtener, a partir de cobre metálico, por la reducción de selenio o la oxidación del cobre en presencia de seleniuro, obtener esta fase semiconductora y caracterizarla. Pero cuando estábamos haciendo ese estudio, al estudiar lo que son las transientes corriente-tiempo, nos encontramos con que las transientes corriente-tiempo eran complejas. Y por lo tanto, decidimos hacer una simulación de los procesos y nos dimos cuenta que esos procesos estaban compuestos, dependiendo de las constantes de tiempo, de distintas contribuciones. Inicialmente, siempre aparece una contribución instantánea bidimensional producto de las especies que pueden estar absorbidas. Y luego de eso, esta fase en particular crecía con nucleaciones progresivas, pero bidimensionales. Y eso nos llevó a tratar de caracterizarla por microscopía de fuerza atómica. Ahí podemos ver la fase de cobre, que en este caso estaba soportada, obtenida por electrodepósitos sobre nanocristales de oro de una microbalancia de cuarzo. Y pueden ver claramente que la fase está perfectamente formada con un continuo, con pequeñas esferas que la componen. Pero como nosotros encontramos a través de las transientes corriente-tiempo que aparecían distintas fases bidimensionales, nosotros lo tuvimos la formación de diferentes capas de polímero, perdón, del semiconductor, y ahí podemos ver cómo se ve claramente ese crecimiento por capas que nosotros ya habíamos obtenido a través de la transiente. Eso me llevó a pensar que, claro, uno cuando está obteniendo un material, cree controlarlo, pero el material es el que define cómo va a crecer. Por lo tanto, si yo quiero tener alguna nanopartícula, tengo que siempre utilizar alguna forma de controlar el tamaño. Hay diferentes formas. Una de ellas son las membranas de alumina porosa. Ellas están ampliamente citadas, como poder obtenerlas por anodización de aluminio. Y el método de Matsuda implica una doble anodización, en la cual primero se generan unos poros, pero de manera desordenada, esos se remueven, los cuales dejan el patrón que luego, por una segunda anodización, genera estos poros bastante más ordenados. Estos sistemas se ocupan, pero de manera autosoportada, es decir, el mismo aluminio es el sustrato sobre el cual se van a obtener estos nanorots, nanohilos, o lo que vayamos a obtener a partir de él. Ahí generamos una interacción con la facultad de física para poder hacerlo. Ahí tienen fotos que hemos obtenido de las anodizaciones y el patrón final, que es un crecimiento hexagonal bastante regular, dependiendo de las condiciones de síntesis. Otra vía que yo comencé a explorar es el uso de estos copolímeros en bloque, en la cual tenemos un bloque hidrofóbico y un bloque hidrofílico más pequeño. Utilizamos compuestos para favorecer la formación de puentes de hidrógeno, cosa que los bloques hidrofílicos se autoensamblen formando estos poros. Y dependiendo del tamaño de los bloques, es el tamaño de los poros que podemos obtener. Por lo tanto, tenemos dos vías para poder controlar el tamaño. Y, de esa manera, utilizar estos patrones ordenados porosos como un electrodo de trabajo para poder obtener distintos tipos de partículas. Comenzamos con nanopartículas de oro, porque el oro es muy afín por todas las moléculas orgánicas, fácilmente que se absorben. Entonces, la idea era generar sensores o biosensores, específicamente el objetivo final, que aún no lo continuamos, pero que es la generación de inmunosensores, era obtener estas nanopartículas para que sobre ellas se pudieran absorber diferentes especies. Y ahí pueden ver cómo el patrón poroso se convierte en un patrón en donde se ven todas las cabecitas, las cabezas de las partículas que estamos obteniendo y sobre ellas absorber diferentes compuestos. Lo que absorbimos fue una enzima, la glucosa oxidasa, porque es ampliamente conocida. Pero no porque quisiéramos obtener un sensor de glucosa, que ya era bastante eficiente. La idea era probar si medidas electroquímicas permitían cuantificar la absorción de especies y, por lo tanto, llevarlo hacia lo que son los inmunosensores. Y, por lo tanto, podemos ver cómo la respuesta voltamétrica de las partículas de oro soportadas sobre un sustrato de vidrio conductor cambian por el hecho de la absorción de la especie orgánica, producto de los sitios que se están bloqueando. La respuesta de impedancia electroquímica también va cambiando y, por lo tanto, pudimos verificar nuestro preconcepto inicial, que era que al tener un control del tamaño podemos absorber de mejor manera la especie. una cosa que se me está olvidando. ¿Por qué lo hago de esa manera? Cuando yo absorbo compuestos orgánicos, sobre todo enzimas o anticuerpos sobre un material que no está nanoestructurado, sino que es un material macizo, todas estas partículas, todas estas moléculas orgánicas tienden a perder su actividad porque se absorben y pierden su conformación. Por lo tanto, el hecho de usar nanopartículas me permite poder absorberlas y que mantengan su conformación y, por lo tanto, su actividad. Entonces, de esa manera, como mostraba acá, logré o logramos dentro del grupo de investigación obtener nanopartículas que fueron útiles para esto. Otra forma de poder controlar el tamaño es usar las membranas de policarbonato, las membranas de filtración. Ellas tienen un tamaño más o menos regular y lo único que se requiere para poder utilizarlas es generar un depósito por evaporación por spattering de un material conductor. En este caso, el más común es oro. Entonces, se le deposita en una cara oro y eso se ocupa como electrodo de trabajo para poder sintetizar, en este caso, nanohilos de óxido de cobre. ¿Por qué óxido de cobre? ¿Por qué no está interesando el óxido de cobre? Y aquí vienen todas las respuestas al título original de la charla. Bueno, se obtiene un óxido de cobre policristalino pero que es fotoactivo. Genera corrientes de reducción por iluminación y por lo tanto, nuestro preconcepto es que esto que ya estamos obteniendo como nanopartículas o como nanohilos nos va a servir para la fotorreducción de CO2. ¿Por qué? Porque así podemos generar combustibles a partir del CO2 que es uno de los grandes problemas ambientales. Otro de los sustratos que he estado utilizando es el diamante. Acá hay grupos que son bastante activos en el uso de este electrodo y es bastante conocido que posee una amplia ventana de potencial, una baja corriente capacitiva y por lo tanto puede ser útil para lo que es la mineralización de contaminantes orgánicos. Pero yo primero seguí con la idea de controlar el tamaño de nanopartículas depositadas sobre diamante. Por lo tanto, traté de depositar sobre una superficie de diamante a la cual le aplico una película de este copolímero en bloque por spin coating tratar de depositarle algún tipo de nanopartículas y partimos con platino. ¿Por qué con platino? Para ver si es útil en la oxidación de metanol, también una reacción que es utilizada en las células de combustible y por lo tanto en la generación de energía y dependiendo de las condiciones del tipo de copolímero que se usa y de la cantidad de carga eléctrica para hacer el depósito se puede llegar a tener un control bastante bueno de la cantidad de platino depositado. Como pueden ver en ambas imágenes la distribución es bastante homogénea aunque para ser honestos uno siempre trata de que las cosas salgan como uno quiere pero no siempre es así. el tamaño fue mayor de lo que esperábamos. Acá tenemos un diagrama de EDS obtenido junto con las imágenes en donde comprobamos la presencia de platino con distintas distribuciones y cuando tratamos de disminuir la carga acá nos apareció una cosa un poco extraña aparecieron en vez de partículas esféricas que es lo que uno siempre trata de obtener cubos. Todavía estamos tratando de dilucidar si es que efectivamente la alumna que lo realizó hizo un buen electrodepósito o simplemente colocó cristales de azúcar en la superficie. Acá no sé qué es lo que está pasando pero sí logramos obtener la reducción de la oxidación de metanol sobre esta superficie. No les muestro los datos finales porque todavía están ahí en proceso. Otro de los sistemas y acá es donde uno se pregunta presenté que el control del tamaño se puede realizar con membranas de alumina y las membranas de alumina obviamente son autosoportadas por lo tanto se usa aluminio como sustrato conductor. ¿Se podría hacer sobre silicio? ¿Por qué sobre silicio? Porque el silicio está asociado a todo lo que está el almacenamiento de datos la conversión de energía los efectos de luces y por lo tanto nuestra idea original fue podremos hacer estos mismos nanopilares que hicimos con óxido de cobre o que estamos haciendo con platino podremos hacerlo con materiales magnéticos sobre silicio y ahí es donde ¿cómo hacemos la máscara? y ahí fue que mi colega de física nos entregó el sistema tomando un silicio monocristalino por evaporación con un haz de electrones podemos depositar de manera preferencial aluminio de una manera muy perfecta para luego anodizarlo ¿cuál es el problema? que si yo quiero utilizar silicio como un electro de trabajo él siempre está recubierto de una capa de óxido nativo y esta capa de óxido nativo tiene que ser disuelta y generalmente se utiliza ácido fluorídrico y por lo tanto el ácido fluorídrico también va a atacar la máscara de óxido de aluminio por lo tanto tenemos que buscar un balance para poder disolver el óxido nativo y poder utilizar el silicio como un sustrato para depositar metales pero a la vez tenemos que cuidar que la máscara se mantenga intacta dentro de eso conseguimos hacerlo con ácido fosfórico dentro de las condiciones de anodización uno logra tener un tamaño regular pero luego hacemos un tratamiento con ácido fosfórico cosa de regular el tamaño del poro pero simultáneamente remover la capa de óxido nativo y eso tiene que ser hecho de manera más o menos rápida para que no se vuelva a formar y poder utilizarlo luego por métodos tradicionales de electroquímica métodos de escalón de potencial o métodos de corriente constante hicimos los depósitos regulando la composición del baño en cuanto a contenido de níquel hierro y las distintas mezclas para poder obtener níquel metálico hierro metálico y una de las aleaciones que estábamos buscando permaloy que es 80% de uno y 20% del otro utilizando las membranas pueden ver cómo aparentemente se llenaron completamente los poros de la membrana y por lo tanto estábamos obteniendo a través de un método electroquímico estos nanohilos nos falta todavía ver un poco más si lo hacemos a tiempos muy cortos y disolvemos la membrana lo que obtenemos son nanopartículas muy pequeñas pero que mantienen sus características magnéticas pero si lo hacemos a tiempos muy largos obtenemos nanohilos nanorods nanopilares ahí los pueden ver perfectamente alineados y afortunadamente para una de las muestras no removimos la capa de alumina porosa que es esta de acá abajo y pueden ver por un lado la capa de alumina y cómo controlamos el llenado hasta la mitad de esa de esa película ¿qué importancia tiene obtener nanopilares magnéticos de esto? que cuando uno compara el magnetismo del film a través de las caracterizaciones por el efecto Kerr magnetóptico podemos ver que el film obtenido en una misma en una superficie equivalente comparado con los nanorods los valores de la magnetización remanente que tienen estos estos sistemas es decir la cantidad de magnetismo que ellos mantienen luego de una perturbación es 100 veces mayor para una misma área entonces ¿en qué estamos trabajando en este minuto? en hacer lo mismo pero tratando de obtener lo que se conoce con el nombre de magnetoresistencia gigante es decir obtener distintas capas controlar por capas los materiales magnéticos que estamos obteniendo otro de los sistemas que nos está interesando son los óxidos de hierro ya habíamos trabajado con los colegas de Valparaíso en la síntesis en el desarrollo de un método de síntesis para la magnetita perdón hematita la hematita es un semiconductor permite obtener fotos corrientes anódicas por lo tanto se puede ocupar para la ruptura de la molécula de agua y obtener de esa manera oxígeno por oxidación y en el contradicto hidrógeno por reducción podemos ver que el método que desarrollamos fue tratando de complejar el hierro y reduciendo peroxido de hidrógeno cosa de aumentar la concentración de hidróxido y de esa manera favorecer la formación de oxohidroxos de hierro que luego por un templado se puede obtener el correspondiente la fase alfa de hematita la cual presentaba el comportamiento semiconductor que se esperaba esa variación con respecto a la frecuencia en los diagramas de mostchok que indica que tiene una cantidad de estados superficiales más o menos elevada lo que es un problema porque puede generar recombinación al momento de generar el par hueco electrón por iluminación y por lo tanto hay que tratar de buscar formas de poder solucionarlo pero presentaba fotocorriente de oxidación y pudimos determinar su diagrama de bandas mencioné que obtuvimos un material pero con un alto grado de estados superficiales lo que nos impediría poder obtener un material ideal para poder aplicarlo en la ruptura del agua entonces nuestra idea en este minuto es obtener obtenerlo como nanopartículas porque ese era macizo al obtenerlo como nanopartículas pueden ver acá que utilizando los mismos patrones pero en este caso el copolímero en bloque podemos obtener pequeñas esferas y estamos caracterizando el sistema ¿por qué lo hacemos así? porque nuestra idea es utilizar las membranas de lúmina recubrirlas con carbono es decir el equivalente a tener nanotubos de carbono y sobre eso depositar estas nanopartículas de hematita ¿por qué? porque de esa manera a pesar de tener un alto número de estados superficiales el nanotubo de carbono va a actuar como el conductor para poder hacer efectiva la separación del hueco y del electrón y de esa manera se puede aplicar a lo que es la síntesis o la obtención de hidrógeno y oxígeno por ruptura de la molécula de agua de ahí volví a casa volví acá al laboratorio al LAPE y traté de comenzar a mezclar ambas ideas lo que son las nanopartículas con lo que son las aplicaciones ambientales que tienen amplia experiencia acá me interesó el dietil eftalato que es un plastificante en todos los envases de comida presente por lo tanto cuando se hacen este tipo de manufacturas hay una gran liberación a los medios acuáticos de estos compuestos es un disruptor endocrino genera problemas en la reproducción de los hombres y por lo tanto hay que estudiarlo bueno modificamos diamante como les había mostrado pero en vez de platino como les mostré en las imágenes anteriores con oro y podemos ver la respuesta del oro depositado sobre diamante pero no solo la respuesta sino que también tengo que mostrarlo ahí están las partículas perfectamente distribuidas sí no tienen un tamaño tan regular como queríamos pero fue porque simplemente ellas tienen un método de nucleación y crecimiento diferente y se las alcanzan a ver con detalle lamentablemente no puse otra de las imágenes crecen como estrellas por lo tanto no nos permiten obtener un control tan exacto del tamaño salvo que trabajáramos con menor cantidad pero la aplicamos a estudiar la degradación del dietil eftalato y para estudiar la degradación del dietil eftalato vimos como disminuía el espectro ultravioleta de esta molécula en función de la cantidad de carga que estábamos haciendo circular por el sistema en un electro de diamante sin modificar cae es decir se está degradando la molécula de la cantidad de carga la cantidad de carga